El objetivo es daros dos noticias que entendemos que son importantes. La primera tiene que ver con la Federación Vasca, que es miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Boxeo, de la IBF. Por lo tanto, entendemos que esto es un hito histórico dentro de lo que es la oficialidad de las federaciones vascas dentro del ámbito internacional. A nivel de Federación Española se ponen trabas y dificultades a la hora de poder afiliarse a una federación internacional. Pero gracias al esfuerzo de todo nuestro equipo lo hemos conseguido este año. Tenemos posibilidad desde dentro de defender la posición de boxeadores y boxeadoras vascas en las clasificaciones mundiales, de la IBF en este caso. Es un honor para Basquetim. Kerman Lejarraga en este momento campeón de Europa y que en breve defenderá otra vez ese título el 17 de noviembre, que forme parte de nuestra familia. Es un honor. Basquetim en el momento honetan daukan valores, compromesos horrekin, valores, sabalduos y sustatzeos proyectos horretan. Bausten género, veré Kirol y Bilbi de horretan, verá que se han dicho en experiencia, que tal, o sobal y hogarrea que se han aldirela, ma bueno, proyecto horren barruen. Es un camino largo, el de deportista profesional, muchos sacrificios, muchos años, muchas lesiones y el tener ahora mismo un equipo como es Bastín, que nos ayuda tanto como un médico como esa beca, pues hace que el camino sea mejor y más fácil y la motivación sea más sencilla. Ni que ni que nire parte es euneko euna emango dut beti. Eta bueno, bi potrogaz da gola gaz, ba ahorrera botako economikokidan tranquilnago. Ni que alabaget naiduena dauka, ni que jateko plateruada dauka etchean, ni que arropa dukitzeko, da, bizitsa tranquila dauka. Ahora ya he vuelto motivación Hemos vuelto motivación O sea, gogo Hemos vuelto Digo el valor Hemos vuelto Hemos vuelto Betas de threats Quiero lontano Baina beti Hengo la gente